¿Qué es la obra en el teatro moderno? Está en España con mi entrañable amigo Héctor Alterio, protagonizando la obra y yo en Buenos Aires. Creo que ha encontrado una manera de mirar. Yo digo que uno ve una botella, pero la botella depende de donde se mire, es otra visión. Desde arriba uno ve el pico de la botella y lo que se desplaza hacia abajo. Desde abajo ve la botella que se va achicando hacia arriba. En distintos ángulos, él ha tomado un hecho realmente importante, que es mostrar a una persona enferma, enferma con problemas de memoria, con pérdidas muy grandes de memoria, pero vista desde él. No vista desde afuera, que sería lo lógico. Dice, mirá a ese señor. No, no. Cómo él ve el mundo que lo rodea. Y este es el secreto de la obra. Y esto es por lo que yo digo que la gente tiene que venir a verla. Hoy, vuelvo a reiterar, no porque lo diga yo, ha coincidido toda la crítica y la gente que ha venido en decir que hoy es una, no la única, de las obras que honra al Teatro en Buenos Aires. Aparte, desde lo personal, reitero una vez más, si esto que yo le digo, usted cree que no es cierto, venga a ver la obra y cuando sale no está de acuerdo, no la empresa. Yo, personalmente, le devuelvo la plata de la entrada. Más desafío que ese no puedo tomar. Muchísimas gracias.